Soy Gorka Barredo y al ver este vídeo has decidido que hoy vas a comer pura ambrosía Para comenzar ponemos un chorrete de aceite en una sartén y lo calentamos a fuego fuerte Cuando esté caliente añadimos unos lomos de salmón previamente salpimentados Vamos a sellar el salmón en este fuego durante alrededor de un minuto Se trata de sellarlo al igual que muchas veces hemos hecho ya aquí en Que Viva la Cocina con la carne Pero el pescado como se hace mucho más rápido que la carne lo vamos a dejar menos tiempo Un minuto a lo sumo Pasado ese minuto y siempre a temperatura muy fuerte para que el salmón eso sí se tueste bien por fuera Le damos la vuelta a cada pieza del pescado Para repetir el mismo proceso tostar la otra cara durante otro minuto Pero eso sí, importante, dejándolo siempre crudo en el interior, eso es lo que buscamos Hecho esto, vamos a retirar el salmón de la sartén y vamos a reservarlo en un plato para después Bajamos la potencia del fuego y en este mismo aceite vamos a añadir un par de dientes de ajo picados Vamos a integrarlo junto con el aceite, que además de aceite aquí también habrá jugos que habrá soltado el salmón De haberlo sellado aquí Y vamos a dejar que este ajo se cocine a temperatura más moderada durante un minuto, no más Un minuto tiempo suficiente para que el ajo se tueste un poquito y que de paso traspase sus sabores al aceite Pasado ese minuto añadimos aquí unos tomates tipo cherry cortados por la mitad Subimos un poco la temperatura del fuego porque el cherry ya tiene mucho agua y queremos tostarlos bien aquí Y nuevamente volvemos a integrarlo junto con el aceite y con el ajo, que hay aquí intercambio de sabores Dejamos cocinar removiendo constantemente durante otro minuto más Que aquí el objetivo básicamente es que el tomate se deshidrate y tostarlo ligeramente Para después pasar a añadir otro ingrediente más, que a ver si os gusta o no Se trata de unas hojas de espinaca Yo sé que la espinaca genera mucha aversión entre la gente Pero la salsa que estamos preparando, le queda feténco a la espinaca Pero bueno, oye, que si no te gusta, pues no se la añadas, te saltas este paso y se acabó La vamos a integrar junto con el tomate para cocinarla igualmente, siempre a temperatura fuerte Y lo mismo, ninguno de estos ingredientes requiere de largos tiempos de cocción La espinaca con otro minuto, otros dos como mucho La tendremos más que cocinada y habrá menguado mucho Que ya lo he dicho alguna vez, pero tenlo en cuenta Que mengue la espinaca es totalmente normal, significa que está cocinada, dos minutos de cocción Y pasado este tiempo, con la espinaca ya cocinada y el tomate, que también Vamos a agregar nata para cocinar, también conocida como crema de leche Porque vamos a comenzar ya a hacer lo que va a ser la salsa que va a acompañar a nuestro pescado Y hasta aquí, si te has fijado, sal no hemos echado ni una gota Así que le añadimos una buena pizca Y otra buena pizca de, ya lo sabes, donde hay sal hay pimienta negra recién molida Ahora vamos a agregar aquí un queso rallado ¿El queso? Pues el que más te guste Pero eso sí, debe cumplir una premisa para que esto quede realmente delicioso Que sea un queso viejo, fuerte, con sabor, como siempre suelo decir Un queso manchego, un queso parmesano, algo así Un queso idiazabal, un queso fuerte ¿Pero qué tipo? Pues lo dicho, el que te mole Y hablando de gustar, que como sé que me lo vais a preguntar ¿Que dónde he conseguido este aparato con manivela tan chulo para rallar queso? Pues bueno, si te interesa, te voy a dejar un enlace de dónde conseguirlo en la descripción Pero bueno, seguimos con la receta Vamos a bajar el fuego al mínimo Y vamos a integrar este queso dentro del resto de ingredientes Que se integre dentro de ellos, dándole un sabor increíble Y que se disuelva dentro de la nata Si no quieres usar nata, podrías hacer simplemente una bechamel Una bechamel más bien líquida Y le añades el queso El sabor va a ser otro, pero bueno Si lo que sea, la nata a veces también genera mucha aversión Si no quieres usarla, pues por dar más opciones Una vez que esté bien integrado, vamos a añadir albahaca picada, picada gruesa La volvemos a integrar Y en este caso nada, simplemente es integrarla, no hace falta cocinarla mucho Que la albahaca, cuanto más la cocinamos, casi que tanto que peor Así que con eso, suficiente Y ahora ya no quedaría más que devolver aquí el salmón que teníamos reservado del principio El salmón está medio cocinado, pero todavía permanece crudo en el interior Y como ya adelantado antes, el pescado se hace muy rápidamente Así que a partir de ahora, a temperatura siempre muy baja Vamos a cocinar todo el conjunto Hasta que el salmón se termine de cocinar completamente Pero ojo, que no se seque Es decir, con unos 5 minutos 10 a los humos, suficiente Que pierda el color a crudo que tiene en el interior Y poco más queso Un pescado con una salsa de queso y de verduras que combina realmente bien Y con albahaca que realza soberanamente todos los sabores Que hablando de la albahaca, le espolvoreamos un poquito más de fresca al final Un salmón con una salsa de queso, verduras y albahaca que es pura ambrosía Mmmmm, mmmmm, ñam, 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 ñam